¿Puedo hacer una más? Bueno, como para nosotros ha sido muy lindo estar acá, de verdad, de corazón le decimos Vamos a hacer una canción que se llama Que Bonito No sé si la conocen, ¿la conocen? Bueno, vamos a hacer Que Bonito, nos despedimos En Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales Nos encuentran como arroba Remember Covers, todo con él Remember Covers Para lo que quieran estamos a su disposición Muchas gracias, un placer haber venido Nos despedimos, disfruten de esta noche Que se la merecen todos, muchas gracias ¡Qué bonito! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Qué bonito cuando te caerás! ¡Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí! ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Qué bonito sería poder volar! ¡Qué bonito cuando te veo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!